Ante el masivo envenenamiento de gatos en la isla del Zapato, la Junta Protectora de Animales se pronunció y pidió a través de su vocera Idamis Acero que los vecinos del sector denuncien a quien esté detrás del censurado hecho. Fue muy triste, la verdad, haber compartido con estos animalitos. Hace seis meses aproximadamente hicimos un censo con la Junta Protectora de Animales, se les vacunó, se les también desparasitó, el señor Gordillo ha sido un hombre muy generoso con los animales del sector, ellos aquí no molestan a nadie porque tienen un amplio espacio, él les da su comida, su cariño sobre todo, entonces la persona que hace eso es una persona definitivamente enferma, enferma mental, realmente 13 animalitos e incluso una embarazada, así que pues el llamado de la Junta Protectora y las autoridades con la Policía Ambiental es a la comunidad, no podemos permitir esto. Se dijo por parte de la vocera que recientemente se había adelantado allí una brigada para vacunar a estas mascotas y lamentaba que gente sin escrúpulos haya acabado así con más de una decena de ellas como ya había ocurrido en el reciente pasado en el mismo lugar. Definitivamente ya son varios casos, hay un enfermo en este sector, en este barrio, tenemos que identificarlo, ustedes conviven con él, ustedes son los llamados a estar atentos, a denunciar, así sea anónimamente, reportar, estar muy atentos, esta es una zona pues desprovolada, pero hay sector residencial al lado, entonces sabemos que ustedes deben tener una evidencia, deben tener una sospecha mínima de esa persona que definitivamente no tiene alma y que pues vamos a estar acompañando al señor Gordillo, él no va a cerrar su corazón a los animales porque aquí generalmente la gente tira a los gaticos bebés y él ha durado 6, 7 años criándolos y no tiene verdad presentación, eso hay que recordar que en el Código de Policía se contempla una sanción drástica y también a través de la ley 1774 del 2016 hay cárcel para la persona que sea encontrada con evidencia asesinando animales de esta manera. Se espera que haya las denuncias correspondientes y se proceda a sancionar a los responsables, es lo que se ha hecho desde la Junta Protectora de Animales de Barranca Bermeja. ¡Gracias!